Bueno, iniciamos con el siguiente video y pues ahora sí ya vamos a empezar aquí a engolver los chuchitos. Miren aquí está ya el recadito con la carne, miren. Ahorita ya está frío porque lo preparamos desde anoche. Entonces ya ahorita vamos a empezar. Les voy a enseñar aquí. Vamos a hacer así. Así. Voy a hacer una para enseñarle a mi hijo aquí cómo se va a hacer para que él me los vaya haciendo. Voy a calcular ahorita con esta, con esta bolita. Si veo de que es mucho o muy poquito o se le quita o se le agrega más. Mira alrededor lo que es. Es la costumbre. Y lo vamos a poner en la tusa. Así, mira. Lo quitas este, lo agarras. Y me lo vas a ir poniendo aquí, así. Y me los pones a este lado, aquí. Así, aperchadito. Para yo ir, este, envolviéndolos. Voy a hacer yo unos para, para adelantar así para que sigas vos. Aunque yo, yo para envolverlos no tengo práctica. Me cuesta un poco, pero, pero los hago. Aunque sea que me tarde. Pero con la gana no me quedo. Aquí, bueno, de donde traen las hojas, creo que, no sé si es de México, no sé de dónde. Pero les cortan esto de aquí y les cortan de aquí. Allá en Guatemala, no, solo así enteras. Y pues es más práctico para envolver los chuchos. Así cuesta un poco. Sí, cuando, cuando pausa el video. Este, porque como los tamales mexicanos, solo ocupan la tucita así como más pequeña. Y son, porque son chiquitos los tamales. Entonces son prácticas, pero para, así como para los chuchitos, es un poquito dificultoso. Así como están. Pero pues ahí le buscamos la una. La tortilla no tiene que quedar muy gruesa porque, porque si no, el chucho sale con demasiada masa. Y así muy grueso, no, no tiene, no tiene chiste. Así, mira. Y buscar la, la hoja más grande. La que esté más grande. Ya cuando ya no haya muy grande, vas a, así, mira pa. Voy a buscar más pequeñas. Por ejemplo, esta, mira, esta pequeña. Agarras dos. Las puedes agarrar así. Así ve. Tienes que buscar, la vas a poner en el lado lisito. No en este que se siente más, más borrulloso. Las pones aquí, si no puedes, así. Atrás. Y las pones así. Así ve. Si querés pasarte para el otro lado, voy a hacer el teléfono para acá y te ponemos al otro lado del teléfono. Ahí está. Agarras la tira. Ay, no he sacado las tiritas para amarrar. Miren, ese, ese es el detalle de que nosotros tenemos que amarrarlos. Así, así como las que, las que se usan allá en Guatemala, les digo, no hay necesidad de hacerle dos, dos chongos a los chuchos porque, como la tusa está grande, lo puede agarrar uno. Como, por ejemplo, lo pone aquí y lo hace así. Y dependiendo el tamaño de los chuchos también. Y, pero como hay, hay lugares de donde es negocio los chuchos y los hacen pequeños, entonces los agarran así, doblan así la tusa y ya solo le amarran aquí, así. Y ya queda así el chuchito. Pero, cuando son grandes, entonces se necesita amarrar a los dos lados. Así. Está ya aquí. Le ponemos así la carne. Y el trago. Sí, está bien, no es más grande. Ah, ahí está así. Bien. Está ya aquí. Miren, así los tenemos que amarrar. En nombre de Dios que termine rápido. Que terminemos porque, pues, ahí está abrándome, ayudándome. Angelía, ya está lavando y acondicionando trastes. Este, Jamie no está. Ella anda por la, tú o cita en la clínica hoy. Anda por la clínica. Nayeli anda trabajando. Anito también. ¿Qué tiene? Pelitos del maíz. Así no importa. Porque son, pero dale vuelta. Así. Allí en eso, liso los tenemos que poner. Miren. Así es como preparamos los chuchitos en Guatemala. Y, pues, le digo, si la hoja es, está completa, así entera. Entonces, solo se dobla y se amarra de una sola. Es más fácil. Pero, como están grandecitos y la hoja está pequeña, así mero. Miren. Ahí me está ya ayudando mi hijo. Y, pues, así. Es una ayuda para mí porque no pierdo yo el tiempo en estar, este, haciendo la tortilla. Y, pues, allá, allá en Guarné, no se ocupa la tortilladora. Allá, a mano, se hace la tortilla y ya, pues, se envuelve el chuchito, así. Con la tortilla hecha a mano. Pero, pues, aquí, aunque él pueda ayudarme, es más práctico, así, con la tortilladora. Hay señoras de que, que son prácticas para hacer esto. Ay. Miren, ese es otro problema, que me calle mal. Por eso es de que casi no me gusta hacer chuchos, pero me gustan. Y, pues, como hoy es sábado. Hoy no hay, no hay clases. Ellos no, no van a la escuela, entonces tienen chance de ayudarme. Allá está Angelina. Ay, no las ni las encuentro. Ahí está. Ay, Angelina. Ay, Angelina. Ahí anda ella, lavando los trastes. Mira, ya está donde lo iba a poner. Y así, pues. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra. Así para, para avanzar con el, el quehacer también, porque. Si no, se, se junta todo. Y, pues, se atrasa después uno para andar haciendo tantas cosas. Y, pues, como hoy, hoy es día de ir al tingris-tingris y estos chuchos tienen que estar listos antes. Y son, son varios. Así que se ve poquito el recado, pero como, pues, estos no llevan mucho, espero que me alcance. Y, pues, el recado quedó picocito. Muy rico. Ni me puse mandil y cuando hago chuchos termino toda la manchada de masa. Por ahí, como me lo toco aquí en la panza para, para poderlo dominar. ¿Qué les digo? Pues, yo para eso no es que sea práctica para hacerlo. Lo importante es no quedarte uno con las ganas. Yo como eso, lo que siempre le digo a Anita, me dicen a Jenny. Cuando a veces se me antoja, este, comer tamales. Y les digo, ay, voy a hacer un poquito de tamales. Pero como yo no soy de hacer un poquito. Entonces, me dice, ay, Dios, mami, me dice, tanto trabajo que es para ti solita. Me dice, ¿para qué vas a hacer? Así me dijo con los chuchitos. No, me dijo, es mucho trabajo. Y ya ves que vas a estar sola, me dice, y sola te cuesta mucho. Y le digo, eso sí, verdad, le dije yo. Ah, pues así lo dejé. Ah, yo me puse a comprar todos los ingredientes. Y cuando ella vino del trabajo y vio que, que le conté lo que me había pasado con la compra de las tusas y todo. Y dice, y los vas a hacer al fin. Me dice, ay, cielo, yo tengo ganas. Y aparte, pues así, con esto comen mañana. Y pues, a ver si, si dan ganas cocino y si no, ¿no? Mañana es domingo. ¿Sí? Y pues con esto nosotros podemos comer con esto todo el día. No hay problema. Y pues, aunque ahorita el trabajo sea, sea mucho, pero pues ya el de mañana me lo ahorro. Y ya así pues. Y aparte nos quitamos la armonía de comer los chuchos. Porque a veces, si uno va a comprar, este, siento que gasto, gasto más. Y, y no los come uno a su gusto. Porque aquí no encuentra así con chiquilín, no que es solo el puro, la pura masa. Ahorita que termine este video, yo solo, vamos a terminar este y, y voy a, vamos a poner música para que nos abunde más el, el trabajo y, y de ahí les voy a, los voy a poner a cocinar. Les voy a mostrar cómo van a quedar. Voy a preparar una saltita, ya que pues, aunque llevan recado adentro, a mí me gusta comerlos con saltita y queso encima. Y les voy a mostrar cómo van a quedar. Este te salió más chiquito, mira. La tucita está muy chiquita también. Este, cuando esté muy chiquita, añadile, para que no salga muy chiquito. Bueno, entonces, nosotros vamos a continuar aquí con la, con la vuelta de los chuchos y vamos a dejar este video hasta aquí. Y en el siguiente, les voy a mostrar ya cuando hayamos terminado y que los ponga a cocinar y cuando ya estén listos y que los vayamos a comer. Entonces, gracias siempre por vernos. Gracias por el apoyo que siempre nos brindan y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.